Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mario de Riz nuevamente con ustedes. El día de hoy les quiero mostrar nuestro cortatubo modelo 151. Este tiene la capacidad para cortar tubo de un cuarto a unas cinco octavos. Es de avance rápido. Lo aproximamos rápidamente con este segundo. Modelo 151 hasta el 156 inclusive son de avance rápido. El código es el 31632, ya les mencionaba la capacidad que puede cortar. Podemos cortar tuberías de cobre tipo KL y M. Muy bien, como la gran mayoría de nuestros cortadores, en la perilla tenemos nosotros una cuchilla de repuesto y adicionalmente si quisiéramos cortar tubería de PVC cédula 40, lo único que tenemos que hacer es quitar el tornillo de la perilla y le damos la vuelta a la perilla. De esta forma le damos un poco más de avance al vástago del cortador. Observen, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo trabajaría el equipo. Muy bien, incluye también su escarador. Vamos a hacer la demostración. Colocamos nuestro cortador, colocamos los rodillos y empujamos la perilla para hacer el ajuste del cortatubo. Lo ajustamos ligeramente, giramos y vamos apretando. Yo estoy aprovechando el movimiento natural de mi mano para cortar. Terminamos el corte y observen, tengo el escarador para quitar la basura que se generó al momento de hacer el corte. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.